Tenemos que hacerlo Perla, no lo lograremos Pero falta muy poco Perla, yo sé que extrañas el espacio, que trabajaste muy duro Pero a veces, tienes que... Si pudiera comenzar a hacer la mitad de lo que crees de mí Cualquier cosa podría ser y podría aprender a amar como tú